Frozen 2 Hoy traje para mostrarles Frozen 2 Poderes de la Natureza Bueno, este es un libro de Frozen 2 Poderes de la Natureza Bueno, básicamente es un libro infantil con unas ilustraciones esos libros de cartón Elsa, Anna, Olaf Kristoff y Sven Salamandra y Knock, nunca supe que el caballo se llamaba Knock y este Matias que tiene una mínima participación en la película Lo que trae el libro es esto que es un un juego de bueno, es una colección de nuevos personajes de Frozen con un escenario que es tipo un póster que realmente deja mucho que desear pero bueno supuestamente vos abrís el póster y podés poner los muñequitos ahí este Matias que realmente es la participación menos recordada de la película bueno, Sven que me parece el más lindo de todos los muñequitos vamos a ir poniendo ahí para... Olaf el caballo que esta vez es blanco, no es transparente pero bueno es lo que hay, no me acuerdo el nombre, acá en el libro lo dice se llama Knock el caballo salamandra salamandra de Elsa el papá de Elsa que se ve que no tenían que muñeco poner y bueno, pusieron al padre de Elsa al difunto el設ien el el Gracias. Gracias.